Una hora veinticinco, una hacienda de calidad y valores más que interesantes, Tato, me parece. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauricio, a toda la audiencia. La verdad que sí, muy conforme, una hora y diez remates, mil doscientas cortitas cabezas, valores muy buenos para lo que se venía dando, así que bueno, esperemos que sea el punto inicial para que mejore todo un poco. Y con un ternero, como se lo decía a Julio, una muestra, casi una exposición de terneros, porque mamones, jaula completa, había de todo. Sí, sí, de todo, para todos los gustos, hacienda recriada, Novichito y Baquillona, muy bueno, sufridito, como viene el tema del clima acá, que es muy desparejo, y bueno, lo que es el ternero a Nueva Zafra, la verdad que bueno, para sacarse el sombrero. No ha hecho tanta mella, me parece, la seca, porque el ternero ha venido muy sano y con los kilos suficientes. Sí, sí, ha venido sufriendo un poquito, pero bueno, se ve que la madre ha tenido leche, han venido muy bien los terneros, lo que es el ternero a Nueva Zafra, la verdad que no se nota que, no sé, compará lo que es el campo, mirá la hacienda y la verdad que te llama la atención y bueno, eso da muestra de la genética y de todo el trabajo del productor de Rauch. Cuando aparecieron los lotes de calidad, aparecían las manos, una, dos, tres, hasta llegar a siete manos. Sí, 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 la verdad que sí, bueno, hubo gente por ahí que se quedó con ganas de comprar algo más, pero bueno, condiciones del mercado no nos permitieron para algunos, pero bueno, esperemos que vuelvan en marzo. Me decía Julio que por ahí tienen que cambiar la fecha por el tema de carnaval. Sí, sí, porque hay varios días feriados y bueno, nos queda ahí entre semanas varios feriados y un día solo para terminar de organizar todo lo que es el tema de papelería, que hoy por hoy se hace medio engorroso, pero bueno, vamos a ver ya más llegadita la fecha, casi seguro confirmaríamos para el 7. Gracias como siempre. No, gracias a vos, bueno, como te dije hoy, hablando, te felicito por el nuevo emprendimiento televisivo, así que tenga mucha suerte, sé que la garra que le ponen es buena, así que bueno, un cariño grande a todos.